El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado esta mañana la Feria Internacional Fruit Logística 2022, la cita más destacada a nivel mundial del sector hortofrutícola, que celebra su 30 edición con presencia de empresas de la comunidad autónoma en la capital alemana. En Berlín, García Page ha insistido en que el sector agroalimentario en la comunidad constituye el principal bloque de exportación. Cada vez exportamos más, cada vez somos principal productora en algunos de los productos, como por ejemplo en el pistacho, pero yo creo que no necesita justificación hablar del ajo o hablar del sector de la cebolla o del melón, que somos líderes en todos los aspectos posibles. García Page ha incidido en que, afortunadamente, Castilla-La Mancha le puede decir a las empresas que tienen un cómplice y un aliado estable. Me alegra muchísimo poder estar cumpliendo con un compromiso que adquirí con el sector, en general con todo el sector agroalimentario. Vamos a estar también en la Feria de Barcelona, que para nuestros intereses es tremendamente importante, y en esta feria de un sector que para Castilla-La Mancha no solo es importante, sino que además tiene una importancia creciente. Acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el presidente de Castilla-La Mancha ha tenido ocasión de conversar con integrantes de la delegación ucraniana en el recinto ferial berlinés, a quienes ha trasladado su más completo apoyo en nombre de la comunidad autónoma. Personalmente me carga las pilas ver cómo voluntarios que se han querido quedar, que viven en Alemania, se han querido quedar a cumplir porque dicen que van a seguir plantando, que van a seguir cosechando en Ucrania, tienen la moral tan alta. Con una convicción absoluta te dicen que van a ganar y que van a resistir. En otro orden de asuntos, el mandatario castellano Manchego ha avanzado algunos de los aspectos aprobados por el Consejo de Gobierno esta semana. En concreto, Emiliano García Page se ha referido a la orden de más de 26 millones de euros para todas las entidades que no tienen ánimo de lucro y que son determinantes en el sector de la discapacidad. Precisamente porque la economía va bien y porque tenemos corazón social y un alma muy evidente de servicios sociales, hoy podemos ni más ni menos que aprobar una orden de más de 26 millones de euros para todas las entidades que no tienen ánimo de lucro, pero que son determinantes en el sector de la discapacidad, por ejemplo. Para nosotros, clave. De igual modo, Emiliano García Page ha adelantado que el ejecutivo que preside cumple con el compromiso de la publicación de la licitación del laboratorio del Hospital de Tomelloso. Y particularmente hoy, por ejemplo, puedo decir que gracias a que nos vamos marcando objetivos más ambiciosos y hay crecimiento económico y hay estabilidad política y social en Castilla-La Mancha, muy a diferencia de lo que pasa en el contexto nacional, gracias a todo eso podemos ir cumpliendo compromisos. Hoy mismo me hace mucha ilusión poder cumplir también el compromiso con la publicación en el boletín oficial de la licitación para el laboratorio del Hospital de Tomelloso. Le faltaba algo esencial, había una reclamación evidente desde hace mucho tiempo, pero nos hace muchísima gracia. Dejar muy claro que con nuevas inversiones en el hospital, que las seguimos haciendo, además de las ampliaciones que hicimos de la planta, nada más tomar posesión, dejar muy claro que con eso dejamos atrás cualquier tipo de ambigüedad, cualquier tipo de resquemor, cualquier tipo sobre todo de duda en relación a la continuidad del hospital. Ese es un hospital que al menos mientras yo sea presidente va a estar bien dotado y además de forma creciente. El fin de semana nos dejó en las carreteras de la región siete accidentes de tráfico, de los cuales tres sucedieron en la provincia de Toledo, dos en la provincia de Guadalajara, donde se registró el único herido, en este caso grave, y uno tanto en Albacete como en Ciudad Real. Son los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico. 12 mujeres en desempleo de larga duración y desconectadas del mercado laboral tras la maternidad o el cuidado de familiares participan en el primer proyecto piloto de Entrena Empleo en Toledo para reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales. Durante los próximos tres meses, las participantes aprenderán a hacer un plan integral de búsqueda de empleo, actualizarán su currículum, ensayarán entrevistas de trabajo, reforzarán competencias transversales y digitales y contactarán con empresas para perseguir su inserción laboral. Eurocaja Rural acoge mañana miércoles en su Palacio de Congresos una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre. Todo el que quiera realizar este gesto solidario puede acercarse desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Los profesionales sanitarios estarán de manera ininterrumpida en las instalaciones de la entidad financiera. Desde esta casa animamos a donar sangre recordando que es una acción sencilla que salva vidas. Un total de 185.000 personas, o lo que es lo mismo uno de cada cinco contribuyentes de Castilla-La Mancha, podrán beneficiarse de las deducciones fiscales puestas en marcha por el Gobierno regional para la campaña de la renta de 2021, entre las que se incluyen nuevas desgrabaciones para familias monoparentales, gastos de guardería o arrendamiento de vivienda habitual de determinados colectivos, así como medidas para favorecer a residentes en zonas escasamente pobladas de la comunidad autónoma. Recordar que la campaña de la renta de 2021 comienza mañana miércoles 6 de abril. Cielos nubosos o cubiertos disminuyendo a poco nuboso a lo largo de la mañana en la mitad norte y a intervalos nubosos en la mitad sur. Probabilidad de precipitaciones débiles en el cuadrante sureste en las primeras horas de la madrugada, en forma de nieve por encima de los 700 y 800 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio central y con pocos cambios en las demás zonas. Temperaturas máximas en ascenso notables, salvo en Guadalajara, donde suben menos. Heladas en general débiles en serranías y parameras del noreste y en la sierra de Alcaraz. Viento flojo variable tendiendo a partir del mediodía a oeste y noroeste. Más intenso en el tercio oriental y en la mancha. Más intenso en el tercio oriental y en el tercio oriental y en el tercio oriental y en el tercio oriental.